¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo de explorador que realmente aprovecha las cartas nuevas que acabamos de incorporar al formato. En concreto una que tenía muchísimas ganas de jugar que es ni más ni menos que el Rhinoceronte de Asedio. Una carta que en su respectivo estándar fue brutal, fue una de las cartas que dominó completamente el formato. Y que vamos a probar si realmente el explorador tiene alguna posibilidad. Creo que este mazo va a ir bien contra mazos agresivos y creo que contra mazos mid-range. No sé yo contra mazos de control cómo nos vamos a defender. Eso sí, vamos bien cubiertos contra cementerios. Está explorador plagado de mazos de combo y de sinergias de cementerio. Por lo cual llevamos tres copias de Cieno Carroñero de Base, quizás el mejor anti-cementerios en forma de criatura que podemos encontrar. Y también por intrusa del cementerio, otra carta similar y que nos puede dar las partidas por sí mismas. Realmente son cartas bastante agresivas y peligrosas si se las deja estar en mesa. Por lo demás, al tener acceso a tres colores como son el blanco, el verde y el negro, la razón del mazo es esta carta. Podemos llevar un gran surtido. Pero lo más importante es que tenemos el pack de ocho cartas negras indispensable en este tipo de mazos. Que es cuatro copias de confiscar pensamientos para fastidiar la mano del rival y cuatro copias de empujón fatal para poder matar cualquier amenaza tempranera que nos pueda jugar el rival. E incluso un poco también de rango medio, digamos. Bien, me encanta llevar verso desmaterializador en este formato porque hay muchos mazos de criaturas. Pero ¿qué pasa si te enfrentas a un mazo que no sea de criaturas? Pues nada, verso desmaterializador es perfecto para eliminar cualquier otro permanente que no sea criatura que nos pueda jugar el rival. Siempre y cuando dicho permanente sea monocolor, ese es el límite que tiene. Pero aún así la carta es bastante, bastante buena. Por lo demás, pues bueno, tenemos algunas otras criaturas como son las aspirantes iluminarcas, que es que sencillamente funcionan muy bien por sí mismas. Pueden ganar partidas ellas solas, hacen que nuestras criaturas sean todavía más grandes. Y rastreadora, incansable, ventaja de cartas, una gran criatura. Bueno, una carta que realmente ya, aunque no lo parezca de primeras, ya ha demostrado mucho su valor en múltiples formatos durante ya unos cuantos años. Luego, llevamos una copia de Eliesa, simplemente porque no encaja mal en este mazo, puede funcionar bien. Y algunos planes, bueno, algunos planeswalkers, bueno, dos copias de la Emperatriz Arrante, el mejor planeswalker de los últimos años seguramente, o de los tres o cuatro mejores. Y también una copia de Calitas, Traidor de Hez, que es otra de las cartas que ha salido en esta última antología de Explorador. Y que, bueno, vamos a aprovechar llevando una copia de ella, al igual que una copia de Eliesa, porque, bueno, son cartas circunstanciales que no son siempre súper buenas y no siempre pueden ser útiles. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. No espero mucho de él, creo que es un mazo mediocre, un Tier 2, no creo que sea de lo mejorcito del formato. Pero me apetecía mucho probar estas cartas, sobre todo el Rhinoceronte y Calitas, ¿no? Así que, bueno, vamos a dar una oportunidad. El pack de tierras típico verde, blanco, negro, solamente llevamos un pantano de tierra básica, nada más. Y un poquito arriesgado en ese sentido la base de mana. No explico mucho sobre la base de mana, porque simplemente lleva las tierras que necesitas. Bueno, vamos con la primera partida. La mano inicial no está mal, porque tenemos Itacartas, Anticriaturas y Rhinoceronte. Así que me parece un comienzo de lo más decente. Y yo creo que estoy dudando si salir con el confiscar pensamientos. Yo creo que no. Me lo voy a guardar un poquito más para más adelante. Porque así aprovechamos para jugar alguna de estas tierras que hay que pagar dos vidas por ellas. Porque al final, dos vidas, dos vidas, son muchas vidas que hay que pagar. Entonces prefiero jugar tierra girada de primer turno. Segundo turno tenemos para el verso desmaterializador si el rival ha jugado alguna amenaza seria, como es el caso de esta guardaespaldas imprépida. Y ahora ya vamos tomando decisiones en base a esto. Vale, otra tierra más. Vienen bien tierras a este mazo. La voy a jugar girada y voy a jugar ya, ahora sí, el confiscar pensamientos. Siguiente turno posiblemente el verso desmaterializador se vaya a su mejor carta. Vale, pues no tiene mucho más. Cuatro tierras en mano. Obviamente hay que quitar la teniente de Talia, que es dopadora y se autodopa también. O sea, es muy peligrosa. Y bueno, con cuatro tierras en mano el rival... A ver, el problema del mazo del rival es que le da igual tener cuatro tierras si se autodecía a una compañía reunida. Nos va a poner en serios apuros. Pero si el rinoceronte va a decir, aquí estoy yo. El rinoceronte le va a decir, quietecito. Vamos a ver si el rinoceronte es suficiente para frenar un poco a nuestro rival. De momento no voy a otra tierra también nosotros. Podríamos habernos quedado esta en mano para ciclarla más adelante, el trioma. Pero el mazo realmente necesita llegar a cuatro o cinco de maná. Por lo menos cinco para poder jugar todas sus cartas, incluida el Iesa, que cuesta cinco. Yo creo que no voy a matar ninguna de esas dos criaturillas que me parecen pequeñas. Bajamos a doce, pero el rinoceronte va a plantar ahora cara. Nos llega el turno. Una intrusa, ¿eh? Obviamente vamos a aprovechar aquí el maná. Metemos el rinoceronte. Y al siguiente turno hacemos la intrusa con el verso de sintetizador abierto. Drenar vida de tres y un cuatro o cinco. Y un cuatro o cinco. Ya que bloquea de lujo, ¿no? Bloquea muy bien. La intrusa va a ser buena. Es una carta bastante molesta. Por el drenar vida, ¿no? Al final él gana partidas. Ahí está la compañía reunida. No importa demasiado. Si le sale un catarro brutal. Efectivamente le salió el catarro brutal. No es el fin del mundo porque se lo vamos a matar con el verso de desmaterializador. Y al final nos vamos a quedar más o menos igual, ¿no? Así que bien. Lo malo nos pega de cinco libremente. Y la aspirante luminarca que va a seguir dopando sus criaturas. Pero creo que hay que matar el catarro. Creo. Espero no arrepentirme de esa decisión. Vamos con tierra intrusa. Intrusa yo creo que es la mejor opción por los drenar vidas. Y obviamente yo le voy a dejar atacar. Le voy a matar el catarro brutal en su turno. Pasamos turno de forma automática. Dándole el enter para que el rival piense que no tenemos nada. Y que ataque. Que ataque entonces le matamos el catarro brutal. No puede tener... Bueno, por poder puede tener algo. Pero es muy poco probable que tenga algo que pueda salvar a ese catarro brutal, ¿no? Guardaespaldas intrépida que no le sirve. Con la cual protege al catarro brutal. Y otra aspirante luminarca que ya me empieza a preocupar. Sin embargo no pasa nada porque va a perder alguna de sus criaturas, ¿no? Doble contador sobre el catarro brutal. No, uno sobre cada uno. Y aquí básicamente en este bloqueo... En este bloqueo ganamos la partida. Recuperamos el... A lo mejor se rinde incluso el rival, ¿eh? Ha robado muchas tiras pero también ha robado a la compañera unida que ha compensado ese hecho, ¿no? Como os decía, es que es brutal. O sea, recuperas el rinoceronte, le bloqueas... O sea, le matas una criatura, le bloqueas otra... Y con el 3-3 le íbamos a bloquear a esta aspirante luminarca que no sé por qué ha atacado. No sé por qué ha atacado también con el 1-1 que le íbamos a bloquear. Luego atacábamos nosotros, denar vida de uno, etcétera, etcétera. Bueno, así que bueno, primera partida contra un mazo. Yo, lo que os decía, este mazo... Yo creo que va especialmente bien contra mazos agresivos. Y especialmente bien contra humanos en particular. Una cosa que he estado pensando, que os lo sugiero porque lo valoréis para este mazo... Si lo queréis jugar, si os mola el estilo... Es meter gancho carne. Pero yo creo que si metes gancho carne se vuelve mucho más de control... Y habría que quitar las aspirantes aluminarcas de tu mazo. Creo que se puede hacer, ¿eh? Creo que podéis quitar las aspirantes aluminarcas. Quitáis un poquito de peso del color blanco. Incluso podéis quitar las emperateces errantes... Que son doble blanco. Y cambiarlas por algún otro planeswalker negro. En este caso sale el rival, pero la mano me gusta. Está bien. Tenemos un pequeño removal al principio y luego buenas criaturas, ¿no? Vale, y ya viene aquí un rinoceronte para más adelante. Parece que nos vamos a enfrentar a una Rack 2 midrange roja-negra. Agrocontrol, seguramente el mejor mazo del formato. Salimos de doble tierra girada, estupendo. Y aquí vendrán sus confiscar pensamientos. Fábula del rompe espejos. Qué asco de carta, ¿eh? Es dura, ¿eh? No le voy a matar el token. Y tampoco voy a gastar el beso desmetralizador ahí de primeras, ¿no? Como un loco. Voy a jugar la intrusa. Para que se le quiten las ganas de atacar. Vamos a darle un poquito de tiempo al rival. Vamos a darle un poquito de oportunidad. Prefiero gastarme el empujo fatal en el Kikiyiki. Espérate que el Kikiyiki no tenga coste 3, ¿verdad? Cuando entra dado la vuelta, creo que el coste de la carta es 3 y creo que el empujo fatal no lo mata. Vale, ataca, perfecto. Si ahora... Es decir, esto tiene rebatir, descartar una carta. Si el rival tiene, por ejemplo, un gigante aplastabos para hacerle el daño que le falta, tiene que descartarse una carta adicional para que el hechizo no sea contrarrestado. Por lo tanto, yo creo que hemos salido ganando bastante, ¿no? En esta jugada. Me convence bastante la jugada. Se está dando cuenta de la liada, ¿no? Si es carta a carta, yo creo que ha salido perdiendo él por bastante, ya digo. Me podría quedar... O sea... Uy, esta no me la esperaba. Como digo, esta carta es dura, ¿eh? Es dura. Vale, le quedan dos cartas en mano. Así que yo creo que es un buen momento para hacer una rastreadora incansable, jugar tierra, por tanto, poner ficha de pista y un confiscar pensamientos a ver qué es lo que le queda, porque le vamos a castigar bastante, ¿no? Uh, gancho e invocar la desesperación. El gancho no es bueno. No es bueno porque se mataría su kikijiki para matar nuestra rastreadora. El gancho es bueno. Pero en este momento creo que era más peligroso que el robe tierra y nos haga invocar la desesperación. Sería muy duro, ¿no? Sacrificas criatura. Encantamiento y Plainswalker. Y eso a largo plazo puede ser malo para nosotros este bloqueo. Yo creo que es un regalo para nosotros y deberíamos aprovecharlo. Lo voy a coger porque tiene antimaleficio. O sea, tiene rebatir, descartar una carta, es un problema. Y mi 3-2 tampoco va a ir a ningún lado, ¿no? Pues hemos robado tierra que nos viene absolutamente de lujo. Voy a robar. Porque tengo miedo de que esto sea coste 3 y con el empujo espatal. Es que creo que es así el funcionamiento. Así que empujo un fatal por aquí. Y nos hemos robado otro. Lo voy a gastar aquí también probablemente. Aprovechemos el turno para matar sus dos criaturas que tienen mesa. Luego nosotros ganamos vidas con el rinoceronte. Vamos a jugar tierra girada. Pasamos turno. Vale, 3-3. O sea, estamos totalmente igualados. Tres cartas en... Uy, buah. Vale, ya sé a quién vamos a tirarle el verso desmaterializador. Uy, buen robo también ese. Y cieno carroñero que lo voy a jugar ahora para que se gaste el gancho. Lo voy a gastar ya, ¿vale? La habilidad del cieno. Quitándole cualquier carta. Da igual la que le quitemos. Criatura, para que esto crezca. Y si él roba tierra, que tenga que hacer gancho de 3 para matarnos esto. ¿Vale? Y si no roba tierra, no lo puede matar. Y de hecho, si no lo mata ahora, ya no lo mata nunca. Quería que aguantase 3 para que no lo pudiese matar con gigantes aplastabuesos. Es cierto que con empujón fatal lo mata, ¿vale? Pero solo con eso. Bien. Uy, otra intrusa. Es que es tan buena. En cambio, el rinoceronte es una amenaza mayor. Vamos a meter el rinoceronte. Que es mayor amenaza. Y no lo puede matar con empujón fatal. O al menos es más difícil que lo pueda matar. No lo puede matar con gancho. Podría hacer tierra y gancho, ¿no? Quiero que con el gancho se mate su propio kikijiki. Si es que hace... No me lo puedo creer. Bueno, un gancho de homicida. Bueno. No me esperaba esa, ¿eh? Esa me ha pillado un poco por sorpresa. Voy a hacer intrusa en lugar de emperatrizarante por el factor sorpresa de la emperatrizarante. Y vuelve a atacar en lo que significa que el rival necesita el maná. ¿Tiene 6 de maná ahora mismo? ¿O que quiere hacernos un gancho de 1? Bueno, no es el fin del mundo. La verdad, ese gancho de 1 no es terrible. El problema es que con el kikijiki ahora sí puede jugar gineatomicida y copiarlo con el kikijiki. Y eso ya sí que me preocupa un pelín más, ¿no? Vale. Voy a dejar que intente copiar el gineatomicida y le voy a matar al gineatomicida con el verso desmaterializador. Uf. Y luego con la emperatrizarante le exiliamos la creatura girada que tenga, ¿no? Decide copiar el cosechador de sangre. Es decir, nos comeríamos un ataque muy fuerte. Le voy a dejar hacerlo. Y ya está. Y la razón es que quiero hacer la emperatriz y cargarnos ese kikijiki porque si no nos va a volver loquísimos. Tenemos que hacerlo, ¿vale? Si lo basamos criaturas sería la bomba. Tierra blanca. ¿Qué hacemos? Ponemos un token 2-2. Podríamos poner un 2-2 y luego meterle un más uno, más uno y un endeñar primero, ¿eh? Me lo voy a dejar un poquitito. También he pensado en una cosa. Tenemos el verso desmaterializador adicionalmente. No mata cosechador, pero sí mata el gineatomicida. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí he sido yo... Tremendamente agresivo, ¿no? Como el rival se robe un croxa, lo vamos a pagar. Y lo vamos a sufrir ese croxa. Confiscar pensamientos que no va a ir a ningún lado porque vamos a exiliar el gineatomicida. Vamos a gastarnos las dos cartas de la mano en respuesta, básicamente. Y esto solamente funciona como conjuro, su habilidad. Así que contador más uno, más uno y llenar primero hasta el final del turno. De modo que pierde, digamos, un poco aquí el turno el rival. Bueno, quería el factor sorpresa que él atacase para hacer la emperatriz delante, que es la gracia de la carta. Pero igualmente, bueno, ha perdido en confiscar pensamientos en nada. Y decide atacar. ¿Se ha equivocado o qué es lo que pasa aquí? Esto es muy raro que esté atacando. Porque nuestro 3-3 daña primero se carga el suyo. Y no hace nada, se ha equivocado, ¿no? ¿No? Yo creo que se ha equivocado igualmente. Y esto vigilancia y daña primero, ¿eh? Bueno, daña primero con el contador más uno, más uno de la emperatriz. Sí, le voy a poner el contador a sí misma a la aspirante luminarca. Porque esto ya es suficiente por sí mismo. Y mientras no se haga de noche y esto no sea un 4-4, no me preocuparé demasiado. Vale, esto tiene amenaza, cuidadito, que nos quedan solamente nueve vidas. Pero este robo es muy bueno, muy bueno. Vale, ¿sabéis qué? Contador más uno, más uno de la primera a la aspirante luminarca. Le pongo el contador a la aspirante luminarca. Y atacó con las dos. Si me quiere bloquear, perfecto. Nos quitamos una seria amenaza del medio que tiene rebatir. Perfecto. Perfecto porque lo que él no sabe es que viene una intrusa. Si se te cae un gancho, me voy a enfadar, pero bueno. Criatura. Dos criaturas puedes exiliar. De cementerios distintos. Y de mi cementerio, otra criatura, ¿eh? Yo quiero las dos vidas. Drenar vida de dos. Quiero ganar dos vidas y que él pierda dos. Vale, ahora la cuestión es que en su cementerio no hay criaturas. Y en el mío solamente queda una criatura. O sea, si atacase incluso solamente podría ganar una vida. ¡Wow! Vaya partidazas que acaban de salir con este mazo. Así que, bueno, al final a lo mejor quizás el mazo es mejor de lo que parecía incluso, ¿no? No sé. Me ha gustado bastante. Me ha divertido mucho jugándolo. Y la verdad es que lo recomiendo después de los resultados. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!